Por los caminos del mundo van saliendo misioneros Recorriendo palmo a palmo las regiones de mi tierra Al fin, hermanos, hemos llegado al lugar donde Dios nos ha enviado Cuantas almas hay para Cristo Que hermoso pueblo Porque Dios nos ha enviado a este hermoso lugar Y aquí ganaremos las almas Hay que orar para que Dios puse nuestras vidas Oramos Padre, en el nombre de Jesús Ya que nos ha enviado a este lugar, Dios Puse nuestras vidas, Señor, para bendición, para estas almas Este pueblo, Señor Sí, Señor Puse nuestras vidas, Señor Para bendición, para muchas almas Venga, repiezan, oh Dios, y venga a tu vient, Señor Oh Dios, bendoramos, Señor Él nos llama a amar A nuestras esposas Seguimos también A nuestro corazón Dios lo bendiga Somos cristianos Somos cristianos Somos cristianos Y venimos de los polleritos Esta palabra, la palabra de Dios Esto no me interesa Vayan a mostrar a ustedes ¡Habrá alguien! Que no pueda recibir este folleto Y sea de bendición para su familia Vayamos Hermano, parece que no nos quieren escuchar Llegamos a las casas Tocamos las puertas y damos un folleto Y nadie nos quiere escuchar Pero hay que seguir Ánimo, hay que seguir adelante Yo sé que vamos a encontrar por acá una vida Que nos va a escuchar Nos ha traído para acá Yo sé que hay necesidad acá Claro que sí, va a haber una vida Que no va a prestar atención Y esa vida la tenemos que ganar para Cristo ¿Por qué tal si nos acercamos acá? Claro, vamos a hablar de Cristo Hermano, levántate mi hermano Fiquemos adelante Recuerda que prometimos En los cultos misioneros Servir a Dios Aunque sea por caninos regalosos Es verdad Yo he prometido servirle a Dios Y voy a seguir adelante Vayamos hermano Porque la salva nos espera Respondo al llamar Respondo al llamar Los dosis del mundo Van saliendo misioneros Recorriendo palmo a palmo Las regiones de mi tierra Unos van por los collados Otros por grandes nevados Llevando las buenas nuevas Mensaje liberador Ay, van saliendo Ay, van saliendo Con sus mochilas al obro Dejando tus casas Va Misioneros de mi tierra Ay, quién sabrá Cuando ellos regresarán Solo Dios sabe el destino Que alumbre el camino De los misioneros Hemos empezado a predicar La palabra de Dios ¿Te das cuenta De esas vidas humildes? ¿Cuánta necesidad hay aquí? Claro que sí Mírame Hemos pensado Irnos a otros lugares Pero no nos cuentan Que la necesidad Este en este lugar Nos quedamos en este pueblo A predicar la palabra de Dios Y dame lágrimas A mis ojos Lágrimas cuando intercedo Lágrimas cuando yo canto O lágrimas por el pecado Y dame lágrimas A mis ojos Lágrimas cuando intercedo Lágrimas cuando intercedo Lágrimas cuando intercedo Lágrimas cuando intercedo